Continuamos el Furio Española, vamos a meternos en la final de la Copa del Rey. Como es habitual en nuestra audición, vamos a hablar con Ariel Ibergaza. Nos atiende muy gentilmente desde Grecia. Mañana juega el Mallorca frente a Athletic Club Bilbao, en lo que será un partido extraordinario. Vamos a hablar con alguien que hizo historia en el Club Bermellón. ¿Qué tal, Ariel Ibergaza? ¿Cómo estás? Muy buena, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, ¿cómo esperás el partido de mañana? Del Mallorca, ese Mallorca que vos has hecho historia, ¿no? Sí, la verdad que volver a recordar cuando ganamos en el 2003 es muy importante y que vuelva a jugar una final de Mallorca contra Athletic Club Bilbao, que es un especialista en Copa del Rey. Va a ser el mismo partido y, bueno, la verdad que creo que la final está 50-50. ¿Qué recuerdo tenés, Ariel, de aquel partido que disputaste y que levantaste la Copa? Bueno, la verdad que los recuerdo fueron muy especiales. Cuando te estás a calentar y ves toda esa gente que te desplazó de la isla, tanto en avión como en barco, o la gente cerca del estadio. Y, bueno, creo que le pudimos dar esa alegría a la gente que se desplazó y pudimos conseguir un título que no es fácil para el Mallorca y, bueno, quedó en la historia, ¿no? Y después festejarlo con nuestra gente, llegar al aeropuerto, en el micro ir hasta el ayuntamiento, hasta la Plaza de la Tortuga y festejar con la gente, ese bonito recuerdo nos olvida. Caño, aquel partido con el Recreativo de Huelva, ustedes llevaban como favoritos, ¿no? Porque venían de ganarle al Real Madrid. Te quiero preguntar por ese 4-0, ¿no? Fue histórico, ustedes tenían un equipo extraordinario, ¿no? Un equipo que hizo historia con Samuel Eto'o, con el rifle Pandiani, Riera, bueno, Nadal, había tantos. Sí, como decí vos, ¿no? Aclaro que pasamos en eliminatorias muy difíciles, pero en esa época el Madrid creo que no le daba tanta importancia a la Copa del Rey, estaba más en Champions League o pelear la Liga. Y para nosotros era una experiencia y una oportunidad muy grande, ¿no? De poder llegar a una final porque en Mallorca es difícil salir campeón, jugar al Champions League, entonces lo tomamos el partido como si fuera una final y, bueno, un 4-0 muy bueno. Como decís vos, los jugadores creo que todo Pandiani era muy importante en mitad de campo para adelante. Hasta teníamos a Nadal, Leo Franco, entonces teníamos un muy buen equipo y creo que fue un 4-0 muy bueno en niñas generales. Y la final, contanos lo que fue la previa, ¿no? Contra el Recre fue un 3-0 rotundo con dos goles de Samuel Eto'o, con una asistencia espectacular tuya. Contanos cómo fue la previa, ¿no? Prepararse para una finalísima y para Mallorca, que bueno, después hizo historia con ese triunfo y quedarse con la Copa del Rey. Sí, lo que decimos, enfrentamos al Recreativo de Huelva, éramos nosotros los favoritos porque ellos habían descendido, habían perdido la categoría, entonces, claro, la presión, ellos no tenían presión y nosotros queríamos darle una alegría a nuestra gente y después jugar en Europa, ¿no? Está claro que fue muy bueno, empezamos muy bien el partido, creo que fue el partido de top. El día anterior había tenido un fallecimiento de un jugador de Camerún, que era su amigo, y fue muy especial para él el partido, hizo un partidazo y creo que fue el jugador de esa final, ¿no? Y bueno, nosotros contentos por él porque le pudo festejar y pudo después ir a despedir a su amigo y un recuerdo muy bonito y muy emocionante para nosotros. Qué gato que te diga el Samuel Eto'o, ¿no? Gran figura. Yo tenía entendido que también en esa semana había jugado, creo que tres días antes, la Copa África. Sí, sí, también y tuvo que venir y bueno, para nosotros él era jugador que hacía la diferencia, yo lo conozco bien, hacíamos muy buena pareja y entonces simplemente con una mirada de sabía dónde tenía que buscar el valor y yo se completaba muy bien con el Riffle Pandiani, que remasaba con las dos piernas, acabeciaba muy bien. Entonces creo que en mitad de campo con adelante teníamos jugadores que desequilibraban y por eso ganamos la final. ¿Qué tenía ese equipo del Mallorca del 2003, Camino? Bueno, aparte de tener un buen grupo, no solo los 11 que jugaban, todo el grupo era muy bueno, teníamos también al Turu Flores, el Colorado Lucejo, teníamos un grupo muy bueno, ¿no? Entonces eso después teníamos a Gregorio Mazano, que era un entrenador muy bueno, que no daba libertad a los jugadores de mitad de campo para adelante, entonces nos asociamos bien, teníamos un buen sistema de juegos y también teníamos buenos suplentes que cuando entraban hacía la diferencia y creo que ese es el objetivo primordial del equipo. Te quiero preguntar por tu arribo, al Mallorca llegaste de la mano de Cooper, ganaste con Lanús también un título con Cooper, y la primera época también tuviste finales con el Mallorca, creo que la Recopa con Lazio, la Supercopa Española que ganaron, o sea, tuviste un paso muy triunfante, de hecho sos uno de los mejores jugadores de la historia del Mallorca. Sí, lo que decimos, tuve la suerte de en el año 98 llegar a Mallorca junto con Sibiero, veníamos de Lanús, el año anterior había estado Cooper, Roa y Mena, también tuvo a Mato, entonces creo que Cooper llegó, tiró la piedra y hizo una temporada muy buena, y después pudimos llegar nosotros, y lo que decimos, en el 98 cuando llegamos le ganamos la final al Barcelona, la Supercopa, en el 99 jugamos la final de la Recopa contra el Lazio, que era un equipo impresionante, y estuvimos cerca, y después en el 2003 ganamos la Copa Red, jugamos la Champions League, y lo que decimos, creo que el Mallorca para mí, agradecido que me dio la oportunidad de jugar en Europa, y después de mantenerme 12 años en la mejor Liga, y la verdad que muy contento y muy agradecido al Mallorca. Ariel, ¿hay mucha diferencia en la Liga de España, en la del 2003, al actual? Pues fíjate que el fútbol va evolucionando, está claro que el Madrid, el Barcelona, ahora el Atlético de Madrid, y ahora el Bilbao, Real Sociedad, mismo Girona, creo que el fútbol va evolucionando, y nosotros cuando estábamos, era Madrid-Barcelona, y alguno que se metía, ¿no? Como nosotros, que terminamos en tercera posición, la verdad que es difícil para un equipo chico, está claro que se compite por permanecer, y no perder la categoría, y después, como decía Luis Aragones, había una frase muy buena de Luis Aragones, que los últimos 10 partidos se ve para qué está el equipo, ¿no? El primer objetivo es, si un equipo chico, es sacar los 40 puntos, y después lo que venga, el último 10, es tratar de pelear, ganar la Copa del Rey, pasar a la eliminatoria, y así puede llegar a Europa, ¿no? Está claro que ahora se complica mucho todo eso. Ariel, te quiero preguntar por tu faceta, ¿no? Como míster, actualmente como técnico del equipo filial, o el equipo B del Olympiakos de Grecia, donde ganaste todo también como jugador, ¿no? Extraordinario todo tu palmarés. ¿De dónde tomás influencias? Porque tuviste técnicos realmente enormes, ¿no? Peckerman, Gregorio Manzano, bueno, Luis Aragones, ¿quiénes fueron tus referentes que hoy tomás como míster, en tus conceptos? Bueno, la verdad es que, lo que decimos, de todo, sacarlo mejor, ¿no? Y después, está uno, ¿no? Está en su manera de entrenar, su manera de fútbol, porque se decía que había evolucionado, con Cooper, desde el centro, la defensa, ¿no? Creo que él trabajaba muy bien la línea defensiva, con Peckerman, la libertad de mitad de campo para adelante, que le doy a mis jugadores, de Manzano, hablar con el jugador, porque era, aparte de entrenador, un buen psicólogo, Luis Aragones, la picardía, saber dónde hay que atacar, dónde está el problema del rival, de Pellegrini, la verdad, cómo llevaba el grupo. He tenido muy buenos entrenadores, entonces uno trata de copiarlo mejor, ¿no? Y después, ver la plantilla que tenés, cómo tenés que jugar, qué es diferente el sistema, entonces, uno trata de llegarle al jugador de cómo llegaba Luis Aragones y sacarle lo mejor a cada jugador. Arbien, pensando en la final de mañana, en la cartuja, teniendo en cuenta que el Mallorca va a jugar el partido sin presión, tal vez, ¿eso le puede favorecer para que esté más suelto el futbolista? Puede ser, puede ser. Lo comentaba antes, que en el 2003 nosotros éramos favoritos, ahora posiblemente el Bilbao, pero el Bilbao llega de perder contra el Madrid, el Mallorca llega de ganar, es una final, puede haber 30 minutos más, el Bilbao está en una buena dinámica, tiene muy buenos jugadores, tiene un entrenador, Valverde, que yo lo tuve, y es un entrenador con mucha experiencia, y Aguirre es un técnico capacitado, que sabe cómo contrarrestar al rival, juega un sistema 5-3-2, entonces son, para mí la final está 50-50, y el Mallorca puede sacar provecho de eso, también el balón parado, entonces se puede decidir por pequeños detalles, que los entrenadores, seguramente lo han trabajado bien. Para ir finalizando, Caño, agradeciéndote esta charla, quiero preguntarte por Qatar, vos pusiste la piedra fundacional, en Qatar 95, en aquel, la primera alegría juvenil, con Pekerman, después, bueno, se dio lo del Mundial, hace poquito, que disfrutamos todos los argentinos, en Qatar, que lugar, para los argentinos, donde vos, también levantaste la copa. Sí, lo que decís vos, volver a recordar todo eso, lo nuestro fue en el año 95, y lo de la selección, el Mundial fue ahora mismo, entonces los recuerdos, no se olvidan, y por suerte, nosotros teníamos un buen equipo, teníamos un buen entrenador, estábamos recién comenzando, a nuestra carrera, con 18 años, y la verdad que eso fue un golpe, muy importante para nosotros, y después, que no teníamos ni idea, que si la gente miraba, si la gente se despertaba, y cuando llegamos al aeropuerto, con la copa, toda esa gente, esperando en el aeropuerto, y bueno, la verdad que es una satisfacción, defender la camiseta de tu país, y bueno, lo que significa defender la camiseta de Argentina, y conseguir el campeonato, que nos abrió la puerta mucho, para después llegar a Europa. Ariel, ¿cuál es tu proyecto, tu sueño, tu anillo, en el fútbol? Bueno, la verdad que yo estoy ahora mismo, comencé, terminé el curso hace poco, y ahora estoy en el tema formación, llevo cuatro años dirigiendo, y bueno, tratar de aprender bien, y después, ver si, en un momento, me llega la oportunidad, para dirigir un primer equipo, pero, me lo estoy tomando con calma, trato de sacar lo mejor día a día, y aprender para después no equivocarte, y nada, con tranquilidad, y a ver si, si la oportunidad llega, y tratar de hacerlo lo mejor posible. Llegaste la 10 en el dorsal, en todos los equipos, incluso en Atlético Madrid, la rompiste, ¿no? Hoy, desapareció un poco el número 10, en el nuevo fútbol? No creo que haya desaparecido, pero lo que pasa, que ahora, se tiene que adaptar, creo que el fútbol, como te decía antes, había evolucionado, ahora el número 10, a veces juega, como de número 6, que saca el balón, por ejemplo, lo hacía Pirlo, cuando era media punta, lo hace San Asoglu del Inter, creo que hoy el jugador, tiene que acostumbrarse a jugar, en tres, cuatro posiciones, porque, los sistemas, van cambiando, entonces tú, un número 10, siempre encuentra espacio, donde no lo hay, sabe dónde ubicarse, cómo controlar, cómo ver los espacios, que otros no lo ven, yo creo que el jugador, no ha desaparecido, lo que sí, se tiene que adaptar, a la nueva filosofía, o a los nuevos modelos, de juego. Y para finalizar, ¿qué dirías, a la afición, del Mallorca, que te quiere tanto? Bueno, la verdad que, estamos mirando ahora, en el último momento, como 20.000 personas, que se desplazan de la isla, que no es fácil, aviones, barcos, y bueno, ojalá, que pueda volver a conseguir, esa copa, que es muy bonita, y sería la segunda vez, yo le tengo, le tengo fe, y ojalá, que así pueda ser, y que, y que puedan ganar, la copa, porque sería una, una alegría inmensa, para toda la isla. Ariel, Ibarraza, ha sido muy gentil, con este medio, de Argentina, que cubre el fútbol de España, un abrazo enorme, un abrazo para todos, un saludo.